Hola, ¿qué tal a todos? Soy Cintia Esquivel y en este video les quiero compartir algunos tips o sugerencias. Cuando vamos al súper, adquirimos productos que necesitamos tener almacenados en casa para poder enfrentar esta contingencia de salud. Y cuando digo almacenados, no me refiero a compras excesivas o exageradas. Recuerden que de nada nos serviría si luego se nos van a descomponer. Hay que pensar en todos, apoyarnos mutuamente, porque solo juntos podremos salir más rápido de toda esta situación que estamos enfrentando en casi todo el mundo. Pero, ¿qué hay que hacer para evitar salir el menor tiempo posible cuando ya no nos queda otra porque tenemos que ir por alimentos para nuestra familia? Pues sí te recomiendo mucho hacer una lista para que cuando vayas al súper o al comercio, al lugar donde vayas por tus necesidades, medicamentos, sea lo más rápido posible. Desde luego que tomando todas las medidas de seguridad, no solo para ti, sino también para las demás personas. Y también se me ocurrió hacer el video, porque quizás tú también eres responsable de llevarle alimentos a personas mayores en tu familia, como es mi caso, ya que mis papás son personas mayores, mi papá pues tiene 80 años, mi mamá también es una persona ya grande. Ellos están totalmente encerrados en su casa, pero no los podemos tampoco abandonar ni olvidar. Por el contrario, hay que tomar en cuenta que la gente mayor, la gente de la tercera edad, se encuentra aún más angustiada dentro de casa, pues saben que son más vulnerables. Y es por eso que necesitan mucho más de nuestro apoyo. Bien aclarado que no se trata de estar yendo cada rato, ni de estarnos abrazando, ni muchas cosas, sino solo de proporcionarles no solo sus alimentos con todas las medidas de seguridad necesarias, sino también el apoyo moral que ellos necesitan para enfrentar también esta situación que les angustia tanto. Así que espero que me acompañes. Te voy a compartir cómo hay que desinfectar los objetos o las cosas que compramos cuando tenemos que ir por nuestros alimentos y en qué manera manejarlo si se lo vamos a llevar a otro familiar, a personas que tenemos que apoyar en estos momentos que tanto nos necesitan. Así que comencemos. El primer paso, cuando regreses del súper o del área donde hayas ido por tus alimentos o medicamentos, lo primero que hay que hacer es desinfectar todo antes de colocarlo en nuestro almacén o a la cena. Si tú tienes o pudiste conseguir los líquidos especiales con atomizador, que son especiales ya para limpiar superficies, para desinfectar, pero yo te voy a compartir una idea. No te preocupes si no tienes ninguno de estos líquidos ya preparados, especiales. Yo te voy a compartir una fórmula de cómo podemos preparar uno que nos ayude a esta misma función para poder desinfectar y tener seguros todos los productos y alimentos para nuestra familia. Pero como aquí el objetivo, recuerden que es súper importante. Te lo pido hoy. Quédate en casa. No quiero que vaya a ser motivo de que si no tienes un contenedor, un atomizador, sea un motivo para que salgas de casa. No. Quédate en casa. Conmigo vas a aprender cómo podemos solucionar esta situación fácilmente. Y va a ser generalmente todos los líquidos que manejamos en el hogar. Casi todos los atomizadores o contenedores son de 750 mililitros. Cualquiera de los productos especiales para esto que tienen esta función como el hipoclorito, como la lejía y también otros productos también identificados en muchos países como cloro. Entonces tenemos que diluir estas soluciones para evitar dañarnos las fosas nasales. ¿Qué tenemos que hacer? De preferencia y lo ideal si tienes en casa es ponerte unos guantes. Puede ser cualquier tipo de guantes porque aquí nada más te vas a proteger las manos, la piel, para que no te vaya a causar algún tipo de irritación estos líquidos que vamos a preparar. Si no tienes guantes también, recuerden que yo les he compartido muchas veces que nos podemos poner bolsas de plástico. El objetivo es quedarnos en casa y estar tranquilos de que podemos hacer todas las cosas para proteger a nuestra familia. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la cantidad en el atomizador, en el contenedor. En este caso yo le voy a poner este cloro. Generalmente la medida es una tapita, pero le voy a poner un poco menos por la cantidad de agua. Así que la agarramos. Si tienes una jeringa le podemos poner 3.5 mililitros. Se lo echamos al agua. Cerramos el contenedor. Lo removemos muy bien. Y ahora sí, manos a la obra, vamos a desinfectar cada producto. Vas a necesitar también un trapo que nos va a servir solo para eso, que esté perfectamente limpio. Aquí tenemos ya preparada nuestra solución desinfectante. Y entonces vamos a empezar a desinfectar. Aquí que es muy importante, que sea una sola área, de preferencia una mesa, donde vayas a seguir todos estos pasos. ¿Para qué? Para que no se vayan a combinar los productos que acabas de traer con otros que ya tengas en casa. Bien. Entonces agarramos el primer producto y con toda confianza le vamos a echar con el atomizador el líquido. Y posteriormente con el trapo lo vamos a ir pasando por todo el producto. Y en un costado los vas a ir colocando. Recuerda que no estés cerca de otros artículos o cosas. Sacamos el siguiente producto. Lo vamos girando para poderle poner el desinfectante. Y con el trapo hay que cerciorarnos que se pase muy bien por todas y cada una de las partes de cada producto. Este tipo de sustancias especiales o esta que acabamos de preparar son unos pequeños segundos donde va a actuar este producto, este líquido y se va a ir secando. Entonces seguimos colocando en un costado todos los productos. Solo cerciorate que le vaya muy bien el líquido en todo el producto. Una vez que ya desinfectaste todo lo que compraste antes de colocarlo en tu despensa, hay que esperar a que se sequen muy bien todos estos productos. Pero aquí hay algo súper importante que no te puede faltar, que es también tomar en cuenta la bolsa que utilizaste para ir a comprar. Pues también tuvo contacto con todos los productos antes de que los desinfectes. Así que hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que procurar que le vaya muy bien a toda la bolsa, en las asas. Y desinfectarla perfectamente bien el tiempo que te tenga que llevar en todas sus áreas, las agarraderas sobre todo. También desinfectarla por dentro y posteriormente la podemos colgar en algún área donde le dé el aire y si es posible también que le dé el sol. El siguiente paso es limpiar muy bien la mesa, el área donde asentamos todos los productos antes de desinfectarlos. Con el mismo líquido, rociamos muy bien toda la superficie y hay que limpiarla perfectamente bien. Es muy sencillo y esto nos va a dar mucha tranquilidad de que podemos tener seguros los productos en casa. Pues espero que te sirva esto que te acabo de compartir, de cómo puedes proteger cuando regresas del súper los productos que acabas de comprar. Porque a veces nos preocupa mucho que en el súper son muchas las personas que los manejan, que los están agarrando. Y eso nos da cierta preocupación. Ya viste que es muy fácil. Si no cuentas con el desinfectante, tú lo puedes preparar. Nos podemos colocar un poco en las palmas de la mano, en toda la mano. Para poder también desinfectar muy bien los guantes, que aunque sean desechables, evitar que al quitárnoslos agarremos alguna parte que pudiera estar contaminada. Ya una vez que los desinfectamos, nos los retiramos y ya los podemos tirar. No te puede fallar tirarlos en un bote de basura o meterlos en alguna bolsa antes de tirarlos. Como les dije en un principio, si a ti te toca también llevarle los productos, ya sea alimentos o medicamentos a alguna persona mayor o que está en la necesidad de que lo ayudes o lo apoyes, Este paso lo tienes que hacer en su domicilio o en el área a donde se los lleves, ya que si lo haces en casa, en el momento que lo vuelvas a colocar en la bolsa, lo traslades, llegues al lugar, pudiera ser que se vuelva a contaminar algo de los alimentos o la bolsa. Entonces, lo ideal es hacerlo en la casa de la persona, con estos mismos pasos y tener la tranquilidad de que todo está perfectamente desinfectado. Otro punto importante que no me puede fallar comentarte, que si tú preparaste este líquido para desinfección, solo tiene una duración efectiva de 24 horas. Así que toma esto en cuenta, trata de utilizar, si te queda líquido ya preparado, pues puedes aprovechar, limpiar otras superficies de tu casa, mesetas, las mesas, otras áreas, para que queden bien desinfectadas y no desaprovechar la sustancia que ya preparamos. Otra cosa que te quiero sugerir es algo que siento que es muy importante, lo he comprobado ya con experiencia, es importante platicarle a nuestras personas mayores o a las personas que les estamos llevando todos estos productos, pues todas estas medidas de seguridad que estamos haciendo para que ellos se encuentren bien. Eso les genera mucha tranquilidad, mucha paz y eso es muy importante en estos momentos. Hay que evitar que ellos se angustien, se sientan solos y por el contrario se sientan tranquilos de que nos estamos preocupando por su salud. Pero la mejor forma de protegernos y garantizar que estemos bien es quedarnos en casa. Recuerda que si te proteges tú, me protejo yo y nos protegemos todos. No salgas a menos que no tengas otra opción, ya sea por algo de alimentos, medicamentos o las personas que están garantizando también nuestra salud, los médicos, las enfermeras, todas las personas encargadas también de proporcionarnos precisamente estos alimentos o cosas para que estemos bien. Recuérdalo, quédate en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!